Y hola chicos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y es que en esta ocasión este vídeo se va a tratar de que les voy a estar enseñando lugares secretos de kart park y bueno antes de seguir con el vídeo te invito a que te suscribas si eres nuevo y que actives la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo así de igual manera te invito a que dejes un maravilloso like y ya que con eso me ayudarías bastante así que bueno chicos comenzamos con esto y bueno chicos como pueden notar estamos aquí en el inicio en donde te muestran los mapas básicamente el primer lugar extraño no tan extraño por así decirlo está en city 1 así que bueno chicos vamos a entrar en este mapa ya que nada más les voy a enseñar dos lugares que a mi parecer son los más como que más secretos porque la verdad está muy 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 pero muy curioso pero fíjense la verdad quiero que se guachen este auto este acura gt de verdad se ve chingón se ve increíble nada más véanse que porta placas trae el logotipo de youtube y con mi nombre vean vean de verdad el brother que me hizo este auto de verdad se la dejó bastante nunca lo había enseñado la primera vez que lo enseño pero de verdad quiero que guache el diseño que se carga este auto de verdad a mí me encantó bastante bastante no sé ustedes qué opinen pero la verdad el color y el diseño el color azul cielo y el color blanco y el color negro combinan de maravilla y bueno todo esto youtuber número 32 pía todo 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 lo que dice aquí todo este costado de verdad me encantó bastante y bueno quiero mencionar el nombre de mi de mi buen amigo ángel quien fue quien me lo diseñó la verdad le quedó increíble pero bueno chicos en esta ocasión no estamos no va a seguir más hablando del auto así que bueno chicos para esto como pueden notar estamos aquí en city 1 y básicamente consiste en que pues bueno como pueden notar estamos en el inicio si no sé no sé bueno muchos ya lo saben y quizás muchos no lo sepan pero bueno en esta ocasión yo se los voy a enseñar y es que este lugar este estacionamiento que se encuentra aquí la verdad está muy pero muy escondido tú entras aquí al mapa y ni siquiera te percatas que aquí hay una bajadita ojo si tú te metes la verdad dices qué onda qué onda cuando eres nuevo dices qué está pasando aquí qué está pasando aquí tú entras y literalmente entras a un lugar en donde bueno es un estacionamiento totalmente grande totalmente ya iba a decir totalmente gratis pero bueno chicos como pueden ver así como entramos se van a ir así como entras te vas a ir del lado izquierdo ok de este lado ojo donde está esta como cortina ojo mucho más antes no se encontraba esta cortina debido que aquí está el bug es por eso mismo como si si ustedes se dan cuenta como que no coincide muy bien ya que si se dan cuenta la cortina no está tan pegada a la pared y pues la verdad como que eso como que dice como que a algo anda ahí pero bueno chicos lo que van a hacer es que se van a se van a estacionar de este lado ok se van a estacionar van a pegar bien el carro mérito mérito así mérito y ojo lo que van a hacer es que se van a bajar del auto ok como pueden ver ya hemos entrado como que adentro del edificio y ojo sí sí sé que se ve muy pero muy raro pero quiero que vean si nos vamos de este lado como que aquí hay algo raro no sé qué signifique pero pero ojo pensé que ya no estaba allí y si ya no está esto pero bueno quiero que vean si se pueden dar cuenta todo lo que está aquí es cuando tú quieres diseñar tu auto y si te vas aquí aparecen todas estas señales no sé muy bien porque esto está aquí están las flechas de la carretera y demás no sé no sé muy bien y aquí si se dan cuenta pues aparecen todas estas cosas como que partes del mapa no sé muy bien porque como que los diseños de los árboles y demás pero bueno la verdad esto está muy escondido y pues bueno quiero que ustedes lo intenten sé que muchos ya lo sabían o quizás no pero bueno la verdad comenten que les parece esto la verdad está muy raro que esto esté aquí pero bueno chicos vamos a ir al segundo lugar secreto de car park y bueno chicos ya estamos aquí nuevamente en el inicio del mapa y es que ojo quiero que pongan mucha atención ya que este lugar también está súper escondido y tú cuando andas andas acá en tu mamalón dando el rol con tus compas y demás ni siquiera te das cuenta que hay un pasadizo secreto por ahí pero bueno básicamente se van a enfocar aquí ojo ustedes van a estar aquí en city 1 ok y en el lugar que van a ir va a ser en donde les estoy marcando ahorita ok es ahí donde se van a ir y muchos no quizás no se han dado cuenta pero es un lugar en donde verdaderamente tú pasas y no te das cuenta de verdad que no te das cuenta para nada pero bueno vamos a ir por aquí y ojo aquí deben disfrutando ok si se dan cuenta tú pasas y no te das cuenta de nada nada de raro simplemente ves una gas en la gasolinera el supermercado la pista la calle las vías del tren y demás ojo es aquí si tú te vas ojo quiero que si tú te vas aquí porque si tú te vas por acá después ustedes se van a dar cuenta que hay una una bajadita en donde tú puedes bajar con tu carro y es que ojo es algo muy curioso porque yo ya yo ya entré ahí y la verdad si 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 da miedito eh porque básicamente es como si fueran las alcantarillas de la ciudad donde pasa la agua no sé pero la verdad no está muy bien diseñado pero más que nada se ve como un túnel si tú te vas por aquí pues lógico no eh ojo me estoy equivocando si tú te vas por atrás por allá pues no no vas a poder pasar eh porque porque hay agua y ya no no puedes pasar bueno si puedes pasar pero pues ya te irías al lago al lago al mar pues quiero que vean y no queremos ir ahí y ir ahí no sé por qué me estoy trabando demasiado pero bueno chicos así como bajan nos vamos a ir todo derecho ok todo derecho y es que ojo de verdad que esto tú llegas y mire o sea ni siquiera en el mar en el mapa te lo marca tú llegas y te metes al principio como que dices güey qué 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 pedo o sea no qué está pasando aquí no o sea tú entras y como que acá hay pasadizos secretos no sé o sea ahí no les recomiendo que entren ya que si tú entras pues se te va a aparecer el chucky güey no es cierto banda aquí pues te va a aparecer el pinche slenderman güey no 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 se crea nada de eso banda pero bueno si ustedes siguen si se van todo derechito pues van a ver que hay como que pequeños agujeros la verdad si da miedo pero bueno no hagan caso banda no pasa nada si ustedes se van más 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 derecho pues se van a seguir encontrando y pues bueno hasta que llegamos al final del túnel y es aquí donde termina si se pueden dar cuenta vamos a o sea el túnel ya nos mandó hasta acá ojo cosa que la verdad está muy curioso pero bueno los invito a que se den su vuelta por acá y si ya se vienen ya se si ya se vienen por acá pues ya es para que te vayas al mar pero bueno chicos nos vamos a salir de acá porque ya me dio miedo la mitad así que bueno nos vamos a salir si se pueden dar cuenta estamos aquí del puente donde está el supermercado la verdad está muy pero muy curioso chica la vueltasota que te da esto pero bueno chicos no sé a ustedes que les haya parecido esto lo que les acabo de enseñar la verdad está muy pero muy curioso o sea si se dan cuenta al parecer volvemos a salir aquí donde estábamos ok aquí más allá está la otra salida pero bueno chicos creo que hasta aquí voy a dejar este vídeo la verdad considero que si estuvo muy curioso esto lo que les acabo de enseñar ya que yo en lo personal no sabía nada de esto bueno del primer top 1 sí sí lo sabía y ya del segundo pues no no lo sabía eso porque andaba explorando andaba ahí navegando ya saben ustedes no cuando uno anda aburrido pues dices pues a ver qué hago no hago jale o a ver pruebo mi mamalón qué tal corre pero bueno chicos eso es lo que yo me encontré y pues los invito a que a que lo visiten a ver qué les parece a ustedes pero bueno chicos hasta aquí vamos a finalizar este vídeo y tan sólo vean esta hermosura de carro que me cargo por aquí de verdad se ve increíble de verdad brother de las rifastes bien mamalón me encantó bastante la verdad corre también bien chingón seguramente después les traiga un vídeo para que vean qué tanto corre está este mamalón de verdad está chingón así que bueno bandita nos despedimos de este vídeo cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima yo soy ricardo flores y cuídense mucho bye